No es la vida algo más que un paseo por el mundo. No es más que un pequeño tono de luz en la inmensa oscuridad. ¿De dónde vienes y hacia dónde vas? ¿Dónde estás ahora? ¿Sabes verdaderamente a dónde te diriges? ¿Sabes verdaderamente de dónde viniste? ¿Sabes qué haces aquí? Tal vez desconozcas todas estas preguntas. Porque aún no te has aprendido a conocer a ti mismo. Pasas tanto tiempo observando al mundo. Pasas tanto tiempo observando a los demás. Que no puedes estar pendiente de ti. Todos los días de la vida. Te dedicas a observar y a dormir. Cuando la magia de la creación siempre estará dentro de ti. Tú eres el ser más importante que debes vigilar. Del que debes aprender. Si tú pudieras por un momento conectar contigo y hablar contigo y preguntarte lo que quieres. Preguntar lo que sientes. Si pudieras dedicarte un momento. Olvidando el exterior y concentrándote en ti. Porque tú eres alguien, algo muy importante. Tú eres la primer persona de la que debes estar atento. Tú eres la primer persona a la que debes apoyar. A la que debes amar. Porque cuando tú te amas aprendes a amar a los demás. Cuando tú te apoyas aprendes a apoyar a los demás. Sabes, si tú no te conoces a ti, difícilmente aprenderás a conocer al mundo. Si tú no te adentras en tu interior y conoces las maravillas que hay dentro de ti, difícilmente aprenderás a conocer las maravillas que hay en el exterior. No hay nada ahí que no hay aquí. Como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Nada es hecho que no haya sido hecho. Nada hay nuevo para el hombre. Lo que es hecho ahora, ya fue. Así que solamente estamos en la transitoria vida e intentando darle forma con nuestra inteligencia mental. Pero nunca le podremos dar la forma exacta, la forma correcta. Porque aquella forma correcta habita en nuestro corazón. Si aprenderemos por un momento a escuchar la voz de nuestro corazón, nunca nos equivocaríamos en saber lo que existe. En saber lo que es. Tú eres verdad como el universo es verdad. Tú eres magia como el universo es magia. La vida es maravillosa. La vida es hermosa. Pero siempre y cuando aprendas a mirarla dentro de tu interior.